Es solo moto chulo, yo quiero pelear ya A parar, ¿quien coño? Uhhh, el poder de los dragones No, 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 no No, 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 no Explícame, diablazo Lo chulo es que se puede hacer, se puede atacar de una vez Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. I don't even know what the fuck that shit does. Fuck that shit, bro. I'm killing you monster. I don't know what the fuck that shit does. I don't know what the fuck that shit does. I don't know what the fuck that shit does. I don't know what the fuck that shit does. Can I be destroyed by a bottle of monster with attack at the same time? I don't know what the fuck that shit does. I don't know what the fuck that shit does. I don't know what the fuck that shit does. I don't know what the fuck that shit does. I don't know what the fuck that shit does. I don't know what the fuck that shit does. ¡Te salvaste, loco! ¡Te salvaste, manito! ¡Te salvaste, manito! Loco, esos decks nuevos. Esa gente tiene que seguir en cuenta de mi mierda, loco. Oh, my lord. Ahora sí puedo destruirme, Blue Eye. Ya tiene dos cartas. Nada más tiene que retirarla. No, no, no. Ah, está con el FNs. Está con el FNs. Velo ahí. Velo ahí, velo ahí, velo ahí. Velo ahí, velo ahí. Sí, loco. Esa mierda, loco. Ve ahí va, ahí va. Po. Adiós Blue Eye. Adiós Blue Eye. Adiós. Velo ahí, v. Y se mueve dos cartas para arriba. Oh, my lord, jesus. Y saca a su monstruo. El me viró el juego Sin carta Me lo viró virado, loco Me lo viró viradísimo Sin tener nada bueno, loco Nada, 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 nada Me viró el juego Loco, el tigre no te diga nada Y me viró el juego Y me lo destruye también Y está clean para tirarme Dos ataques directos Tira Mira esa mierda Loco Loco, y este tigre Y este tigre, loco Loco La llame con la cara otra vez Mira, pues mamacuevo Lo hacemos de gusto Mátalo Mamacuevo Un coño Diablo, por lo menos me lo voy a lamber Ah no, ahora saca dos más Ahora saca dos más el campo Tú verás, tú verás Ahora saca dos monstruos No saca dos maladas No saca dos��as ¿Vale? No saca dos mal forecast El blueye de verdad Pues, ¿verdad Ahí? mire esa mierda loco yo le destruyo todo su monstruo saco mi carta hago todo mi vaina bien ¿qué yo hago ahora? ¿qué yo hago ahora? ¿qué yo hago? ya yo perdí lo perdí jugó todo tu y no es el mío también lo jugó él puedo decirle a tu maldita madre mi primer duelo mira loco, mira ¡pañazo! ya puso una esquina y otra esquina a los monstruos estos de los pelumions estos ¿cómo se llaman eso? ¡cómo se llaman eso, monstruos! ¡eso! yo estoy curioso, loco ¿qué va a hacer? ¿qué era eso? cuando inoporó el monstruo declara el ataque you can take damage equal to the attack monster if you do punish that monster during the end of your face if this guy battles and no normal type if this guy gains one or another I'm gonna step only wow, loco está bacana oh, ya le he visto eso ataque one face down monster in control y dale 400 más de vida de ataque si señor vamos por ahí 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 Yo voy ganando Yo voy ganando Yo voy ganando Yo voy ganando Me trajo el Lord of D Chávez me trajo un monstruo Así loco, lo trajo y ya ¿Qué usó? No usó nada Él trajo un monstruo y ya El, loco No hay una, no ¿Hacks? ¿Hacks? ¿Por qué sacó un monstruo? Ok ya Activate ¿Qué te atrapa? Ya, él está haciendo Ya, él tiene dos summoning ahí, ve Y ya hizo una mierda ahí Retiró una carta Pero, Dios mío Pero ahí lo puso modo de defensa Ahora destruye ¡Akaise! Venga para acá está de su amo Este es loco mamá huevo ¡Palomo! 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 No hay por esa carta ahí pero ¡Como no es maco! ¡Ahí vamos! ¡Destruye el medio de este chiquito! Cualquiera de las que te trampa ¡Mane esa nueva! ¡Puedo quitarla! ¡Oh my lord! Yo play the fucking game ¡It's lagging! ¡Lo encontré! ¡Wey! ¿Tú eres mi conteo? ¡Gané! ¡Tú eres loco eh! ¡Tú eres loco! ¡Gané! ¡A huevo! Bueno Viene Viene ahora un pro ¡Ahí vamos! ¡Las cartas de las esquinas! ¿Qué es esto ahora? Yo pone Cannon Target Spell Caster type Monster ¡You control! ¡Oh my lord! ¿Qué es esto? ¡No yo me voy a sumar! ¡Oh my lord! ¡Ok! Ok, tiene 1800, ¿qué efecto tiene? El tiempo de nunca se movió, loco ¿Y este juego? What the fuck, bro? Ay, dame fusión para que tú veas Ay, dame fusión para que tú veas Yo espero que no la vuelvas a sacar ¿Por qué el timer no funciona, loco? Why the fucking timer doesn't work? Oh my god, what the fuck is that shit? ¿Y ahora qué hicieron? Ya sacó otro mamahuevo Estoy seguro Ya Yo no me he puesto dos cartas en el campo, eh Y he activado una Y ya él lleva Él va ahí, efectivamente, la mitad del mazo Está peleando con un makaso, loco Está sacando el fucking ejército de Narnia Trajo el maldito monstruo otra vez Que yo lo devolví ahorita Dios mío Que tanta mierda que hacen estos tigres El del otro lado se está divirtiendo Ey El del otro lado se está divirtiendo, loco El del otro lado te dije Ja, ja, ja Mi plan es macabro Esto es mi plan macabro Él se está divirtiendo, loco Todavía sigue El pala todavía sigue sacando mierda Loco El pala sigue sacando mierda, loco Loco Este tigre sigue sacando Canta Sacrificando Uniendo Tirando al diablo Loco Bro Ey, no le puedo Ay, yo no tengo Yo no tengo Yo no Este es el segundo turno Y a mí sí me funciona el conteo, we Ve Ahora se me prendió el conteo, we Mira, we Yo voy a hacer esto, loco Vamos a caber el turno Y si el tigre comienza, ¿sabes de qué? A resumonía 20.000 vainas para destruirme Esa sola carta Desintalo el juego Desintalo el juego Si iba a ser un bret de bret Para matarme Esa sola carta, loco Desintalo el juego, loco Lo desintalo, desintalado No lo juego más nunca ¿Se hace di qué? Di que, di que Ah, déjame sacar Ok, battle face El tigre es el juego de su vida, loco Diablo Pero esta es la belleza El tigre es el duelo de su maldita vida, loco Yo nada, puse dos cartas, dos cartas, loco Y le activé una Y puse Y puse, ah no, tres Y puse otra boca abajo Para ver qué es lo que es, loco Y el tigre marín jugó, loco Por media hora en solo Hey Yo creo que yo nunca Yo creo que yo nunca Yo creo que el tío está perdiendo un juego, loco Yo nunca había gozado perdiendo un juego tanto como en este Y así que yo no puedo empezar ahora Un juego wordt de crea Yo creo que el tío está perdiendo un día Todo loco Yo creo que el tío está perdiendo un juego Loco Y el tío está perdiendo un juego